Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sade y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Espero que hayan disfrutado un agradable fin de semana. En esta ocasión, Pilar ya se ubica como depresión tropical. En el transcurso de la mañana era una tormenta tropical. Esto nos indica que continuará debilitándose en el transcurso del día. Estará afectando principalmente Sinaloa y Nayarit. Lleva una velocidad de 11 kilómetros por hora, vientos de 55 kilómetros por hora y mantiene rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Aquí podemos ver su desplazamiento hacia el noroeste. Se ubica aproximadamente a 75 kilómetros al sur del puerto de Mazatlán y a 155 kilómetros al noroeste de las Islas Marías Nayarit. En la imagen de satélite podemos ver su posición actual. Se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, es decir, con un acumulado de 75 a 150 milímetros en Sinaloa, principalmente al sur del estado. Y en Nayarit las lluvias serán con un acumulado de 50 a 75 milímetros. El sistema permanecerá en estrecha vigilancia y a usted lo mantendremos muy bien informado. Por otra parte, una zona de inestabilidad en el Istmo de Tehuantepec estará generando lluvias también de moderada a fuerte intensidad al sur y sureste de la República Mexicana. Esta tarde, Guadalajara-Jalisco registra 23 grados, Durango también 23 grados centígrados, Monterrey-Nuevo León 30 grados, el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 30 grados centígrados, la Ciudad de México mantiene un termómetro de 24 grados y Oaxaca registra 26 grados centígrados. Sobre Sonora, los valores de temperatura estarán variando desde los 33 hasta los 36 grados centígrados. Navajoa este martes, miércoles y jueves estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas para el fin de semana, viernes y sábado podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor. En Ciudad Obregón, las condiciones de cielo estarán cambiando de mayormente despejadas a parcialmente soleadas y los valores de temperatura estarán oscilando desde los 19 hasta los 41 grados centígrados. La sensación térmica continuará superando los 40 grados. En Guaymas, las condiciones de cielo también se van a mantener los próximos tres días mayormente despejadas y los valores de temperatura van a descender a los 24 grados las máximas, llegarán a los 34 grados centígrados. Ya sobre nuestra capital se registran 34 grados centígrados en estos momentos. Los próximos días, los valores de temperatura estarán variando desde los 18 hasta alcanzar temperaturas de 39 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna 2047, puesta de la luna 9 con 16 minutos, salida del sol 6 con 9 y la puesta del sol a las 18 con 15 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.